La selección femenina de fútbol sub-16 de Angol se encuentra en la recta final en su preparación para el mundialito de la categoría que se disputará a los días 24, 25 y 26 de febrero en la comuna de Perquenco, región de la Araucanía. El director técnico de esta selección, Heriberto Grandón, entrega detalles del trabajo que están realizando las seleccionadas angolinas para llegar en un buen pie futbolístico a este mundialito. Estar a cargo de otra selección de Angol, que en este caso es la selección femenina sub-15, fuimos invitados a un mundialito a la comuna de Perquenco, viene el equipo de Argentina a participar y tenemos la grata oportunidad de ir a sacar la cara por Angol en este mundialito que se va a hacer a fines de mes. Es el 24, 25 y 26 de febrero, es la fecha, ¿no es cierto?, de que se nos hace la invitación. El número de niñas son 16, más dos acompañantes adultos. Van a ir, por supuesto, algunos papás a acompañar a la delegación. Primera vez que las niñas están participando en un evento de este nivel, de esta importancia. Así es que aquí estamos trabajando desde hace un buen rato ya, trabajando para el futuro, prácticamente futuro angolino, que está aquí a espaldas mías. Aquí hay chicas de muy buen nivel, son muy responsables. Imagínate, vacaciones de verano, pero las niñas aquí están, a las 9 de la mañana están acá. O sea, se levantan tempranito para venir a entrenar porque ellas tienen una idea clara. Quieren ser futbolistas, les gusta este deporte, se recrean de una manera muy sana. Y lo más importante, siempre ellas están dispuestas a ponerse la bolera, en este caso la camiseta de su ciudad. ¿Cuándo está lista la nómina para viajar? La nómina de esta selección yo tengo que entregarla a la oficina de deportes, más o menos como entre las fechas del 15 al 20 de este, entre el mes presente que es febrero. Por ahí ya estaríamos más o menos entregando ya la nómina que tiene que ir al mundialito. Rocío Canales, portera y capitana de esta selección, conversó con Tele Angol, donde se refirió a sus primeros pasos como futbolista. Siempre me ha gustado el fútbol y todo eso. Y desde chica que quería jugar por un equipo o por lo que llegara a jugar. Entonces yo empecé a entrenar con el profe Beto y como no llegué así toda nueva y todo eso. Con el tiempo y los años fui entrenando, esforzándome y con todo eso salí adelante y ahora estoy donde estoy. Soy la portera de la selección de Angol, he salido varias veces mejor portera y sigo superándome. ¿En qué ente tú te reflejas de alguna futbolista profesional a nivel mundial o a nivel de Chile? ¿Cómo quieres ser tú? O sea, yo me admiro de la portera chilena y de Claudio Bravo. De ellos me voy admirando, de repente busco cómo entrenan y yo me voy esforzando e intentando ser como ellos. Este mundialito se realizará en la ciudad de Perquenco, en la Araucanía, los días 24, 25 y 26 de febrero. En este campeonato participarán selecciones de diferentes regiones de Chile y además de selecciones argentinas que se darán cita en este campeonato. ¡Gracias por ver el video!